Hermanos El diablo decía que sí, yo le decía que no Estuvimos jala y jala, él para un lado y para el otro yo Ya casi para desmedir, no lo lograba vencer Pero que clamó de Cristo y el pobre diablo se echó a correr El pobre diablo se echó a correr Hermanos tengan cuidado, no se dejen engañar El diablo cual es un rugiente, anda buscando a quien devorar No olvides que se disfraza de angelito charlatán Clamen la sangre de Cristo y verán hermanos que susto le da El diablo decía que sí, yo le decía que no Estuvimos jala y jala, él para un lado y para el otro yo Ya casi para desmayar, no lo lograba vencer Pero que clamó de Cristo y el pobre diablo se echó a correr El pobre diablo se echó a correr El pobre diablo se echó a correr